La ciudad Primera vez que visito Boston, Massachusetts En el centro de la ciudad Nunca había estado en el centro, nomás en los alrededores El centro de la ciudad El centro de la ciudad El centro de la ciudad No sé si voy bien pero la experiencia No sé quién me la quita No sé quién me la quita Te doy cuenta que es un centro para carros No sé quién me la quita 45 mil, pero nadie va a 45 mil Porque no me patea la fregada Bueno, Monterrey aquí No sé si me la quita No sé si me la quita